I need your love No No, papá, es tu tema ¿Y tu tema cuál es, hija? ¿Eh? Yo te extraño mucho Yo también te extraño mucho Pero... Yo siempre voy a estar, yo soy tu papá Siempre voy a estar con vos Ahora te necesito mucho Pero vos a mí no me necesitas ¿Tanto creciste? Algo, algo crecí ¿Te acordás de chiquita que querías tener un hermanito? Ahora ya casi serías la tía, ¿no? ¿Cuánto cambiaste, alegra? ¿Cuánto cambié yo también? Disculpe Hola Sí Chino, recuento final Lo gastaste, Carrizo, mirá Ahora no No, 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 no Fíjate porque te voy a servir, Chino Mirá, mirá un dato interesante Mirá la mesa de las mujeres Ahora no, Pablo No, 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 pero fíjate ¿Cómo haces con las mujeres? Las tenés todas muertas con vos Vamos a todas, no Ahora no, dejá eso Por favor, te digo que no Llámalo a Federico No, no sé No sé, lo veo raro Me duele Como que a veces siento como que, no sé Como que no lo conozco Mi amor, mi amor, de verdad Me pone triste que estés triste Y sí, gordita, no quiero que estés mal Porque yo quiero hacerte feliz Y vos lo sabés Se me cayó el mundo a pedazos Primero a mi papá Ahora a Clara también ¿Por qué? ¿Qué pasó con Clara? Nada Sí, todo Todo pasó, todo mal No No, todo mal no Tengo una muy buena noticia ¿Qué? Nos casamos, mi amor Sí, mañana Sí, mañana ¿Cómo sabías? Mañana mismo nos casamos Ya tenemos turra ¿Qué? Sí, mi amor, ¿qué escuchás? Las turras estas Las dos minas me llamaron del registro civil Y no sé por qué razón Se dieron vuelta Y ahora me van a dar un turno Te amo Bueno, gordita Ahora por lo pronto Paso a buscar el DNI tuyo Para la libreta Dale Te amo Yo te amé primero Con Punchito, cha Bien Qué bueno, eh Ahora cuidame nada, eh Nada de zarapateo A mi hermanita menor Eh, no No, no, no Y bueno, cae tranquilo Que lo honesto es una inversión A largo plazo, ¿no? Sí Igual no nos vas a felicitar ¿Yo? Sí ¿A usted? Sí, ¿cómo? Bien, felicitaciones Felicitaciones Que lo disfruten Que están en una etapa así No sea, de reencuentro Hay que disfrutarla bien Porque después más adelante Empiezan todos los roces Peleas, discusiones, ¿no? Mal aliento Uno no puede controlar la ira Pero bueno Eso más adelante Mira, no más o menos Lo quise decir Vamos a festejar Con un chapucito Sí Pará, pará, pará Cruz, cruz Tenemos que trabajar En el campo de golf Loco, pará Vengo de bajón en bajón Déjame festejar con mi hermana Vos tendrías que hacer lo mismo Con tu chica Sí, con mi chica ¿Sabés qué quiero? ¿Sabés la verdad qué quiero? Quiero que estés con mi abuela Quiero que sean felices Pero por otro No, por otro nada Quiero que estés con ella Te la entrego a mi abuela Vamos, sí Te doy el consentimiento Con estas cosas del sentimiento No, no No se juega, joder No te jodí De verdad no te jodí ¿Qué? Es que se casa por otro Con alegre Abuela, abuela, abuela Felicidades Tía Ay, me tiré la falta Sí, abuela Chino, escúchame Ya te Ahora habla Chino Cuando Chino hablas Vos te callás ¿Estamos? Vos sabés lo que está pasando, ¿no? Tuve poco tiempo Un carajo, Federico Poco tiempo Yo te encargué algo a vos Sí, sí Estoy en eso Estoy en eso, lo sabés Estoy en eso Ah, estás en eso Bueno, mientras tanto Mi hija aprovecha Y mañana se casa con Demarco Yo voy a hacer que eso no pase Te lo juro ¿Vas a hacer que eso no pase? ¿Cómo vas a hacer que eso no pase? Con mi vida Chino Con mi vida si es necesario Sabés muy bien quién soy A mí no me tiembla el pulso No, no parece Si no Por favor Dame otra oportunidad Bueno, dale Hacelo Dale, anda Anda que corre el tiempo Anda ¿Qué, qué, qué haces? Este es un inútil ¿Qué, qué, qué es lo que va a impedir? Pablo, tranquilo Lo va a impedir Yo te lo aseguro, Paulito Lo va a impedir ¿Qué pasa, Carlota? Nada La ropa se gasta Como se gasta una Ay, estupideces Tengo un día terrible La verdad, discúlpeme Bueno, Carlota Bueno, ¿qué pasa? Son penas Son penas, ¿no? Las penas corron el alma Entumece en el corazón Hay que sacarlas las penas Porque si no Termina enfermándose Ay, qué bien que habla Pero yo ya estoy enferma ¿Y el amor? No la cura, el amor Usted me cura Esos ojos Me sacan el empacho Usted me... Usted me... ¿No me besa un poquito? Tengo que hacer Haga, haga, haga todo Voy a ver a un cliente Vengo y hablamos Hablamos hasta que esas penas... Bueno, yo me voy yendo Después vengo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, hasta luego ¿Podemos hablar, tío? Dale Dale, contestá ¿Quién sos? ¿Qué haces acá, cagón? Contestame, dale Hablá Hablá, ¿qué pasa? ¿No te salen las palabras? Hablá Dale, mírame los... ¿Qué haces acá? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Yo? Sí Sí No, que te noto raro Eh... No, nada ¿Qué haces acá? No, que... Te noté mal No sé, ¿no te cayó bien la noticia? La de... Ah, la del noviazgo No, sí Yo lo busqué Aparte te dije O sea, yo te decía Déjame tranquilo Buscaste un chico de tu edad Y encontraste un chico de tu edad Y... A... 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 A Pedro Así que está bien No, es más Me hace... Realmente me hace muy, muy feliz Bueno Entonces, ¿amigos? ¿Amigos? No, amigos no No, amiguísimos Amiguísimos Bueno, un abrazo entonces, ¿vale? Dale Ah, sí Bueno Eh... 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 Chau 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 Que sigas bien ¿En qué quedamos? ¿En qué? Ah, sí Decime, contéstame ¿Quién sos? No ves que sos un cagón ¿Eh? ¿A qué viniste? Dale, contéstame Con Alegra Nos amamos Ay, Dios mío Se aman Sí, tía, sí No se puede Contra esto No se puede Contra lo que no se quiere Porque queremos estar juntos Ay... Ay... Si es como mi viejo y Ana No sé No sé si es así No sé si la historia se repite No sé si es la misma Pero sí sé que aprendimos de ellos A jugarse la vida Por lo que uno siente Y yo siento que... Que Alegra es la mujer de mi vida Y si se me va la vida en este juego No me importa Tía Eh... Si vos querés Condenarnos Por algo No, no, mi amor No, mi amor No, Benicio Ay, no sabés Cómo yo te entiendo Ay, gracias, tía Yo no te puedo condenar No puedo No me da el cuero No sé quién, mi amor Sigan adelante Sean felices Por favor Sean felices Vamos, eh Lo único Por favor Te pido No lastimen a mí, Clarita No, 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 no olvidate Yo, 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 Clara La quiero, de verdad La quiero con toda mi alma Ay, Benicio Sean felices por ustedes Y por sus viejos, ¿sabés? Vos sabés Yo te quiero un montón a vos Y vos sabés Lo que yo te quiero a vos No, verdad No, verdad Vos sabés Que yo te quiero, tía Ay, lo repito Decime una cosa ¿Vos no me dijiste Que eras oriental? Sí, oriental De Canelones, Uruguay Ah Y, pero, entonces Vos no te llamás, Zulí Susana Lidia Sí Relájate Calladita Sí, sí, calladita There are times I find it hard to sleep at night We are living through such troubled times And every child that reaches out For someone to hold For one moment they become my own And how can I pretend that I don't know What's going on when every second Uh, Paco Perdón Te, te pido perdón No, no, no No me di cuenta Estaba dormido, ¿sabés? No parecías dormido No, sí, 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 sí Yo no beso Ni en sueño estoy besando Te pido mil disculpas ¿Sabés qué? O sea, yo te doy la plata que te corresponde O sea, y toma esto también Porque te pido mil disculpas No, no, no No sé lo que me pasó Todo bien Todo bien Sí Te recomiendo una cosa Sí Hacete ver el Chakra del plexo El del corazón Está tensado Muchísimo Se nota Los chicos están muy cerca No queda otra Yo no me quiero arriesgar más Para mí hay que hacerlo ¿Gino? Se le casa a la hija, Gino No se va a casar ¿Seguro? Yo no voy a dejar que eso pase Punto No va a pasar Hagámoslo Hace rato Que tendríamos que haberlo hecho Que corra sangre En serio ¿Se te perdió algo? ¿Qué es eso? Es una cosa Y defienda lo mío, vos Vengo a eso Vos tenés algo que entregarme a mí Sí El documento Pero que nada más que el documento ¿Y un beso? ¿Un beso? Después de darme sí ¿Nos encontramos a la marguera? A los más tarde Así me da el salvecito De la buena noche Pumpunchito ¿Y si se lo robó? Pumpunchito ¿Vos? Federico Ya se va ¿Puedes cortarla? ¿Qué te pasa? ¿Qué hace este tipo acá, Alegra? No le hables así ¿Me escuchás? Alegra, ¿sabés que si tu viejo Lo ve, te mata? ¿Y si yo te mato a vos? No, no, no Vení, hijo Vení, hijo Sos un pobre tipo Basta Vení, hijo Dale, anda, anda Vos, vení ¿Qué te pasas? Esta es mi casa Vení, vamos Vení, vení Vamos Cuídate, ¿sí? ¿Me vas a no llevar? Sí Claro Es un pobre tipo de marco Y un traidor Como tu viejo ¿Esto? No, no ¿Perdón? No, no, no Como tu viejo Vení, espérate Vení 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 ¿Qué pasa? ¿Pasa comado? Esa es la idea, ¿no, René? Así, Solari Vengo a investigar El siguiente caso Pendiente de la liga A ver si me saco de la cabeza La maja embarazada Carrito decía Que debajo del golf Había una mina abandonada Y que ahí quedaron Sepultados dos de sus amigos Parece que nuestros viejos Le creían ¿Por qué? Es lo que vamos a investigar Lo que voy a investigar Solo Siempre solo ¿Qué tal? ¿Tengo una pregunta ¿El presidente del club? Esa que hay, señor Traje el ninguno Gracias Sorry Presidente, ¿no? Eso dice ¿Cómo te va? Tomy Pérez Lastra soy ¡Pérez Lastra! Sí, ¿tú bien? Hijo de la nenuca Lastra, entonces De Finita Finita de Nenuca Es la tía de mi madre O sea, igual entre nos Yo, cero Genealogía, no sé nada Te comento Yo presenté mi ficha Mi solicitud de ingreso, ¿no? Pero, o sea, entre nos Quería ver si se podía agilizar un poco Entre nos Acá no se agiliza nada ¿Tú presentaste la ficha? Sí Eso la comisión te lo va a estudiar Bien, con mucha lupa Y entras en seis meses ¿Seis meses? Pero comparado con el tiempo Que tiene este lugar Este club Cien años Eso no es nada Sí, está Yo te explico Yo llevo el golf en el alma ¿Me entendés? Si no juego al golf Pierdo el alma Digo, ¿vos crees en eso? Tipo, el alma y eso Yo creo En las reglas De este lugar Y las reglas Dicen lo que dicen Espera, espera O sea, tipo Te quiero explicar Sé que sospele Si estás a full, dame dos minutos más Dos O sea, mi bisabuelo Fue conquistador del desierto O sea, vino y les enseñó A los indecitos A jugar al golf Suerte Señora Disculpe Va a tener que retirarse Sí, está bien, está bien Voy, voy solo Sé dónde la salida Por favor ¿Gino? Ya están acá ¿Quién te mandó a buscar? ¿A vos qué te metes? ¿Qué buscas? Gil Por favor Soltame Dejala Dejala ¿A ella también te vas a pegar? ¿Ella también? ¿Eh? No, no, no ¿Qué haces? Marciano, el que busca encuentra Venicio Yo te voy a matar ¿Me entiendes? Te voy a matar Venicio, Venicio Por favor Perdóname, ven Perdóname Andate, Felipe Alegra Yo solo quiero protegerte De este tipo, ¿entendés? Este tipo Es el hombre que amo Pero ¿Te hace mal? Este tipo ¿No te das cuenta que te hace mal? Eh, andate de mi casa Alegra Alegra, por favor Este tipo es un violento Hoy te pego una piña Y mañana te mata ¿Entendés? Andate de mi casa Se terminó ¿No entendés? ¿Qué tenés en la cabeza? Crucesito, hermano Ah, estaba pensando en vos Estoy en el golf Se me emarró la cancha No puedo entrar Plan B Te necesito Yo también te necesito ¿Qué pasó? ¿Eh? No, nada ¿Por qué? Iván, ¿dónde estás? Acá, en tu cama ¿En mi cama? Sacá los pies de arriba Pero pará, enfermo Pará Que voy a tener los pies arriba ¿Qué necesitas? Escucha, ubicá mi maletín El del lobito japonés Necesito que te vengas ya Para acá con eso Tengo la ropa de esta noche Ahí adentro Bueno, contá conmigo Siempre, papá Ay, Dios Las cosas que tengo que hacer Yo no sé ¿Qué desastre? Que si te pido No, no, no No, huellas, no Estás todo sucio Mira Aunque tú vayas Por otros caminos ¿Qué haces? Hola Chiquito ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? Bien, muy bien Sí, te extrañas, ¿sabés? ¿Sí? Sí Bueno, me alegro ¿Qué hacías? ¿Yo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Bien? Nada, bien Acá va pasando mi mejor momento Está bien ¿Este es tuyo? Ah, sí El nuevito Ah, yo uso este Ah, sí Ah, bueno Están buenísimos ¿Vos te estabas yendo? Sí Sí, sí Me tenía que ir al golf A comprar salsa golf Escuchá ¿Te puedo pedir un favor enorme? Mientras vos te vas Yo no me puedo dar un baño acá Porque en mi casa no hay agua caliente O sea, se tarda un montón en salir y no Tienes el baño, usá lo que quieras Crema enjuague, jabón Shampoo Todo de cruz Usálo tranquila Ay, qué amoroso En serio te digo Y escúchame una cosita De verdad Por más que trabajes con Gino ¿Sí? No te pierdas porque sos nuestra amiga Bueno Vale Te quiero Nos vemos Cuidado Gracias, ¿eh? Siendo mi... Clara ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué haces ahí? Clara, Clara La, 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 la Mácaras La, 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 la cámara La cámara, Clara Por favor, no ¿Qué haces ahí, Clara? Clara Me dijo Iván que estaba todo bien Por eso... Está todo bien Sí, está todo bien Bañate, tranquila No, es que justo ahora me llamó Gino Y me dijo que me necesita para trabajar Así que... Me voy a ir diciendo Gracias, igual Eh, esperá ¿Qué? Sí, sentate ¿Cómo estás? Bien Todo bien ¿Vos? Sí, bien Bien Sí, bien Bueno, mejor Bueno, bueno, bueno Clara, Clara Por favor, te pido Vení ¿Qué? Vení, quiero, quiero que hablemos Dale ¿Qué? Está, está, está bien Está, 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 está bien Yo sé Yo sé que me mandé mil cagadas con vos Y sé que te lastimé ¿Entendés? Y sé que no me querés ver Sé que no querés hablar conmigo No sé, a mí me gustaría que pase el tiempo Que seamos viejos Y que me perdones Por favor ¿Entendés? Es eso Ya todo bien Son elecciones Uno elige y de eso se trata la vida A veces las elecciones te separan Y otras veces te juntan Sí, y otras las ganas, Gina No sé, la cosa es que a nosotros dos nos separaron Y está todo bien A mí De verdad, yo no te abordo ningún rencor Así que Está todo bien Está bien No sé, quiero que Que algún día podamos ser amigos como antes Que éramos tan buenos amigos Ojalá Quién sabe, ¿no? Quizá Igual me gustó verte Estuvo bueno Sí, a mí también me gustó Bueno ¿Sabés lo que quiero? Que no nos odies No nos odio No los tengo por qué dar Si ustedes se aman Perdón No, deja, deja, deja Yo no No, en serio Está todo bien ¿Pasa algo? Perdón Es una abuela Ay Abuela, abuela Abuela, abuela Ah, ahí va ¿Me ves? ¿Qué cambiaste, peluquero? No, no ¿Un homenaje a los Beatles? No, estoy trabajando Bueno, Tomás, acá tenés Lo que me pediste Bueno, pará un poco la mala onda, eh Lo que pasa es que es martes No, es lunes hoy No, martes Que es martes Que lo tengo afuera de mi signo Porque estoy mal Estoy bajo Estoy out De energía, ¿entendés? ¿Por mi hermana? ¿Qué hermana? Mi hermana, no te hagas el gil Mi hermana Uy, pará, loco ¿Vos te pensás que yo voy a estar así por una minita? No, no, no es ninguna minita No, ya sé que no es una minita ¿Qué sabés? ¿Cómo ya sé? Ya sé que... Mirá, loco, calmate un poquito Si vos estás mal por la gallega Que va a tener un crío No, 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 no No me cambies el tema Ese tema no se habla Sabés que no se habla Bueno, no se habla Bueno, listo, basta Listo, basta Hablamos Bueno, ok ¿Cómo vas a hacer para entrar? ¿Cómo vamos a hacer para entrar? No, otra vez con lo mismo Yo no puedo No tengo energía Estoy mal Uy, loco Basta, energía a la toroja Cortá la energía Vamos a entrar con sensores topográficos Que rastrean toda la zona Para encontrar una zona hueca, ¿entendés? En el campo de golf Eso vamos a hacer Bueno, está bien ¿Cómo vamos a hacer para entrar? Yo tengo todo planeado No te preocupes Vos andá y buscame los topos ¿Los qué? Los sensores, dale Va, los sensores Ah, está bien, ahora voy Dale No, ahí se va Aparentemente es un desmayo nomás ¿Eh? Gracias, pirujo ¿Qué te dije? No, no, abuela ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Nada Escuchame una cosa, Francisco La gente no se desmaya Porque si no anda por la vida desmayándose No Decime la verdad ¿Qué pasó? Eh, bueno La, aparentemente la causa O las causas podrían ser Viste, son Ahí está Ah, me des vuelta ¿A qué me viste? Cara de logia A mí Decime la verdad Venís No le digas así Que no viene así de una No te puede dar un diagnóstico concreto, digamos Puede ser apoplejía Algún problema cardiovascular Alguna presión ¿Presión? 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 Benicio, Benicio ¿Por qué no le mostrás la espada a Charlie? Un segundito ¿Eh? Digo, digo Porque así la reviso tranquilo A María Luisa Vos decís que yo molesto Ah, sí Vos decís que yo molesto Sí, molestá Charlie Ah, sí, molesto Me dijo que molesto Agarra esta La espada Vos no le dijiste nada todavía Cuando vos hables con Iván Yo voy a hablar con Benicio Basta, ¿eh? Está bien Igual yo ahora tengo que llevarte a la clínica para control ¿Está bien? No, no Ni mu Me decís, no te abuses Él les voy a decir Chicos, mejor La voy a revisar en la clínica Mejor para control Ay, dale De paso peñazo yo Me hago un electro Una tomo Algo chiquitito Sí, yo también voy a ir ¿Hacerte un electro? No, a ira, compañera Ah, bueno Yo estoy bien Bueno, bueno Vamos, vamos No, a ver Abuela Abuela, yo la acompaño No, vos tenés muchas cosas que resolver Quedate, tranquila Yo puedo ¿Eh? Porque no estoy tan vieja Está bien, está bien Al menos la acompaño al taxi Espéreme que la acompaño al taxi Tomás Estirparte la hipocondría Ya me van a llorar a mí Ya me van a llorar Vos se van a enterrar a todo el mundo ¿Vas a ver? Carlota Me dijeron que estaba acá Tomás José ¿Qué tal? Sí, estamos con una urgencia Sí, no, no está en urgencia Bueno ¿Está todo bien? Sí, está todo bien ¿No me da un beso clandestino? Ay, me da un beso clandestino Ay, me pinchó ¿Y si me depilé? Pero no, con esto ¿Qué tiene ahí? Ah, de Benicio ¿No me acompaña a la clínica? Me encanta Vamos, sí Paso al baño un segundito Al fondo a la derecha Váense haciendo que no sé Tene ¿Yo sabés qué voy a hacer? A que no se lleven con el taxi Ya voy, ya voy Eso Dale, dale, ¿cómo vas a ser? Dale, decí, pareces un nene Cuando esté adentro no sé Pero por el momento lo importante es entrar Esta noche hay una especie de fiesta para socios O sea, solo entran afiliados Vos no estás afiliado O sea, ya te rajaron No te apuré que nadie nos corre Tranquilo Todo sistema tiene una fisura Por ahí voy a entrar ¿Por una fisura? Iván, colaborá Averigüe y escuchá esta Los socios pueden llevar un acompañante ¿Y? Y tengo que hacer de acompañante Y para eso necesito encontrar una dama de compañía Hola Hola, guapo ¿Tú quién eres? Que no te he visto por aquí antes Ay, me equivoqué Perdón Me equivoqué Venga Qué pena, ¿verdad? Sí Hasta luego, nos vemos Chao Hola Hola Me parece que la encontré Sorry, ¿te puedo hacer un comentario? Sí Yo soy Tommy Digo, no lo linda que son Nadie se va a dar cuenta Que tenés una manchita debajo Perdón, ¿te conozco? No, yo soy nuevo Y soy medio tonto también Ay, ¿pero por qué decís eso? Me vine de lejos mal Y tipo, nada Me doy la credencial ¿La podés creer? Bueno, no importa Podés hablar en la reserva No, no, no da No, o sea Tipo, en mi primera noche de gala Quedo como un bobo Pediendo una credencial No, fuéme a mi casa ya No, pero ¿cómo te vas a ir a tu casa? ¿No? Sí, sí, o sea No hay otra opción O no Sin credencial No, tipo, no se va a entrar No, podés hacerte pasar Por el acompañante Podés ser el novio De alguna de las socias O... El marido O le digo a mi marido Ah, si no es el oso No, es el dueño del club René, amor Vení No, no, todo bien Vení, no, no Es el segundo Lo arreglo todo Vení, amor Te presento ¿Cómo era tu nombre? Ricky Tommy Tommy con dos M's M de meses Seis meses ¿Te acuerdas? Sí, sí No te olvides, Ricky Tom 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 Son mis amigos Y con esto Violaste su intimidad No me parece Necesito una explicación Tenés razón, Clara Es mi culpa, Clara No, no, no De Gino Vos hacías tu trabajo, Pablo La culpa es mía No, no, Gino No, no Es mi culpa Pablo no tuvo nada que ver Y tenés razón ¿Eh? Yo no tengo derecho A violar la intimidad de nadie Ni siquiera la de estos chicos Muy bien, me parece muy bien. No entiendo cómo pueden ser tus enemigos. Yo los conozco, no son malos. Son unas ratas, claro. Pará, pará, Pablo, pará. Clarín, ¿vos confías en mí? Sí, claro que sí. Sí. Entonces créeme, créeme, no son buena madera, te lo juro, Clara. Y yo estoy cuidando a los míos, es lo único que hago. Estoy cuidando a la gente que quiero de esos tipos. Ya lo vas a ver, necesitas tiempo. Con el tiempo lo vas a ver. No, no necesito tiempo. ¿Sabés qué no? Necesito saber. ¿Hay algo que yo tenga que saber que no sepa? De verdad, ¿vos confías en mí? Mucho, Clara. Pero por favor, déjame cuidarte ahora, ¿sí? Ah, perdón. No, está bien, Fede. ¿Qué buscas, Alegra? Eh, no, vine a hablar con vos del trabajo que me ofreciste la intendencia. Cierto, el trabajo, tenés razón, disculpame. Clara, me das un segundo. Ah, sí. ¿Vos las querés? Chau. Chau. Clara, hasta luego. Sentate, espérate. Sí. Hola, Pupunchita. Chilo. Ay, no sabés lo que te extrañe, mi amor. No parece. Tardaste en llamarme. Igual lo que cuesta vale, reinita. Le interferimos el celular a Alegra. Mañana a las 7 de la mañana te paso a buscar y vamos derecho al civil. Bueno, dale, yo te voy a estar esperando. Bueno. Entonces. Entonces. Entonces te quiero en mi casa mañana a las 6 de la mañana, ¿está claro? Que... Hay un plan. Y vos sos parte del plan. ¿Yo soy parte del plan? La sangre derramada se titula el plan. Ya está. La revisamos y listo. No era nada. Ahora debe estar ahí con Benicio. ¿Vos estás bien? Para atrás. ¿Qué pasó, Nero? No, viste, estudiar. Te daré vueltas y vueltas. Estar solo. Entonces quiero estar con gente que me quiera, que me entienda. Por eso vengo acá y te veo a vos. Porque vos me entendés. Es mi tercera, mi cuarta, mi quinta. ¿Entendés eso? Mi Sancho Panza. Mi joven Maravilla. ¿Qué hablaste con Cruz? ¿Qué te contó Cruz? ¿Todo? ¿Eh? ¿Qué parte? ¿Una parte del todo? ¿Qué te contó? ¿De quién me habla? Bueno, está bien. Hablemos. Hablemos, Nero. Pasa que uno a veces le cuesta, viste. Y... Nada, y... Buscás, 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 buscás. Y guardás, y guardás. Y sí, sí. Se hace... Sí, sí, sí. Se hace una bola, ¿no? Sí, una tremenda bola. Sí. Bruta bola. Y uno trata, viste, con... Con música, con películas, con peluches, con indirectas. Pero no, viste, lo mejor es abrirse y ponerle el pecho a los balas. A las balas. Y bueno, y decir lo que sentís. Y dejar... Dejar de arrugar. Eso. Tienes razón. Sí. Es verdad. Uno se tiene que abrir. Ahí nomás. ¿Ves? ¿Ves? Por eso quiero venir y hablar con vos, porque vos me entendés a mí. Y bueno, la amo. No lo puedo evitar. Me di cuenta que la amo con toda mi alma. ¿Qué hago ya? ¿Qué la amo? Candelaria. Ah, la amo con locura, Pancho. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago con Cruz? ¿Cómo le digo? Encima, encima tiene novio ahora. ¿Qué hago, Panchito? Decime qué hago. No sé. Yo, la verdad, negro, no sé. Abriste. Abriste, Sésamo. ¿Abriste Sésamo? Pero, joder, puede ser que yo sea el último en enterarme de estas cosas. Dime una cosa. ¿Qué le pasa a mi dulcinea? ¿Dónde está? Ya se lo dije tres veces, don Pepe. Tuvo un mareo. Nada más. ¡Gilipolladas! Esos son gilipolladas. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde se encuentra ahora? Dime a ver dónde está. También se lo dije tres veces. Está con Benicio. Benicio la está cuidando. Se tranquiliza un poco, por favor. ¿Y cómo está? Bien. Está fresca, como una lechuga. ¿Qué? No se preocupe. Fíjate que María Luisa está muy enferma. ¿Por qué dice estas cosas, don Pepe? Porque yo sé. Yo a veces me pierdo y todo eso, pero sé que María Luisa está enferma y te lo digo yo que en este momento estoy lúcido. Sí, la verdad que a veces goza de una lúcido. Sí, 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 pero lo sé. Lo sé y nos necesita a nosotros. ¿Te das cuenta? Ella precisa de nosotros. Ella necesita porque cuando está al lado mío, yo la noto que... ¿Cómo que tiene otro aire? Sí, Dios. El otro día estábamos juntos y me miraba y ella brotaba y yo brotaba y miramos y partía en el cielo. Qué cielo se nos vería encima, acariciarnos con las estrellas. Como si la mantuviese un mago. Ay, don Pepe. Don Pepe. Don Pepe. Pero precisamos ayudarla. Joder. Necesito que me des una mano, el brazo y el codo. Ayúdame. Por favor, te lo pido, José. Ayúdame. Bueno. Bueno. Tengo la espada. Hice mi parte. Hacé la tuya. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Espero. Marilyn. Sí. ¿Cómo estás? ¿Esa no era mi propia casa? Esa fue una decisión tuya, mi amor. Una decisión es una elección entre dos caminos. Yo elegí uno, pero tú me has obligado a coger otro. No, Marilyn, no. Tu elección fue entre la vida y la muerte y vos elegiste vivir. Esa siempre es una muy buena elección. No te das problema. Ya vas a volver a confiar en mí. Te lo prometo, ¿sí? Yo te prometo que no. Vamos a ver. Marilyn. No me gusta cómo estás vestida. Parecés la mujer de un mago. Y vos sos mi mujer. Yo no soy nada tuya. Uy. ¿Problemas? Sí, Clara. Yo siempre tuve problemas con todas las mujeres que quiero. Salvo con vos, mi amor. Con vos no tengo ningún problema. Vos sos como una bendición para mí, Clara. 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 ¿Sí? Te busca el asesor de imagen de Gino. Es por unos negativos. Bueno. Te necesita ahora. Dale. Es por otro lado. ¡Ay! Es por otro lado. ¡Sos como una... ¿Qué haces acá? Hola, ¿no? Hola. Hola. ¿Me soltás? Ah, sí, perdón, perdón, no me di cuenta. ¿A qué viniste? Vine porque quería hablar con vos. Sí, claro. Bueno, pero pará que no es fácil, ¿no? Tengo que buscar la forma. ¿Sabés qué? Yo estoy rapurada. Después hablamos. No, 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 Cante, por favor, te lo pido. No, no, pará. O sea, me di cuenta de un montón de cosas. Y como decía mi papá, no, bueno, mi papá y varias personas más. Más vale tarde que nunca. Iván, pará. Pará, pará, te lo pido, por favor. Vos sabés lo que viví yo con Laura. O sea, todo lo que hice, toda la energía que puse para reconquistarla. Bueno, yo me di cuenta que Laura no era amor, ¿entendés? Era una obsesión. Y si yo hubiese usado esa energía para conseguir el verdadero amor, me hubiese traído hasta acá una mañana como hoy para encontrarme con vos y decirte que estoy enamorado de vos. ¿Entendés eso? Te amo. Te juro que estás grabando todo, ¿no, Pablo? Todo. Mira, qué romántico. Te amo. ¡Marco! ¡Qué feo! Te cargaste un tipo por celos. Eso es muy feo, ¿no, Pablo? Te digo, yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente, pero la gente no lo entiende. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!